No sé, pero es que se extiende por todos lados. Aquí ya están los sitios donde te puedes casar y divorciar en el mismo día. Así que vamos a hacer una pequeña locura. Todo al negro. Me siento como una estrella. Es gigante todo esto, el hotel. Las Vegas es la ciudad más poblada del estado de Nevada y cuenta con una población de 650.000 personas. Esta increíble ciudad es conocida también como la capital del mundo del entretenimiento debido a que las actividades principales que puedes realizar en ella es tanto ir a casinos, como apostar, como comprar en tiendas de un lujo increíble, como incluso ir a los impresionantes hoteles que muchos de ellos están considerados entre los más grandes del mundo y además, por supuesto, puedes disfrutar de su gran vida nocturno. Un sitio para pasárselo bien en toda regla. Y oficialmente nos encontramos en Las Vegas. Bienvenidos a la ciudad del pecado. Y lo primero va a ser cómo salir del aeropuerto. ¿Sabes que estás en Las Vegas cuando en el aeropuerto te encuentras para jugar y para apostar? Y no es pequeña, ¿eh? Caben aquí como 20, 30 personas. Mira, mira esto, mira esto. Es que esto es una locura. Hay más máquinas para apostar que propias tiendas. Y lo primero que vamos a ver va a ser la famosísima señal de Las Vegas, en Nevada. Y como te puedes esperar, no solo hay 2, 3, 4 zonas de máquinas. Hay como 20 en las que me encontraré más adelante. Más máquinas para apostar, más máquinas para perder todo tu dinero. Si vienes a Las Vegas, tienes ya eso en mente. Y por ahí, muchas más. Todo lo que ocurra aquí, se queda aquí. No lo digo yo, lo dice el aeropuerto. En el momento que pasas esta puerta, ya eres una persona completamente diferente. Vamos a apostar todo el dinero. No, 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 con cabeza, ¿eh? Con cabeza. Fíjate que ascensor, ¿eh? Ya empezamos con ascensores con cristales. Este aeropuerto, este aeropuerto está muy, muy guapo. Una vez que hemos llegado a la terminal 1, para coger el public transportation, la forma más barata, tenemos que ir al nivel 0. Y es justo por estas escaleras. Lo demás son pues para ir con limusinas, buses privados. Y llegamos al nivel 0 y nos encontramos con nuestro autobús. ¿Es este bus que ir a Las Vegas City? Voy a la terminal del sur. ¿Dónde quieres ir en la ciudad? No me importa. 108 o 109 norte. Ah, es aquí, ¿no? 108 y 109 norte. Ok, perfecto, gracias. ¿Tienes alguna recomendación para mí? Todo es gratis. Yo iría a... Bellagio tiene un maravilloso maravilloso display. Eiffel Towers next door. Y estos son gratis. ¿Puedo ir a un casino? ¿Puedo ir con estas cosas? Sí, solo te daré ID. Ok, perfecto. Si eres under 18 o 21, para ganar. Esa es la edad. En la mayoría de ellos puedes fumar, pero puedes vestir en cualquier lugar. ¿Puedo ir a cualquier cosa que quieras? Bellagio tiene todo. Es maravilloso, es como un museo. Tenemos este restaurante llamado Picasso. Y el restaurante tiene todos los Picasso. Quiero decir, es similar al Picasso en Madrid. Tienen ese museo, ¿no? ¿New York? ¿New York, no? Ok. Sí, lo voy a decir. Ok. Al final, he visto que lo más económico va a ser comprarse un ticket de 20 dólares. Puedes coger todos los buses que te dé la gana en tres días. Si vienes a Las Vegas y vas a estar más de un día, que es lo normal, míratelo. Y aquí viene una de las curiosidades más locas de Las Vegas. A partir de la década de 1940, Las Vegas disfrutó de un auge militar convirtiéndose en el sitio de pruebas de bombas atómicas, donde se denotaron entre 1951 y 1960 más de 100 bombas nucleares. A menudo se veían las características nubes de hongos desde los hoteles del Strip, por lo que Las Vegas durante esos años recibió el apodo de la ciudad atómica. Cuídate lo que nos encontramos ahí. El cartel más famoso de todas Las Vegas. El famosísimo cartel Welcome to Las Vegas. Y justo al lado tenemos una especie de aeropuerto de jets privados. O sea, que se ve la calidad aquí. Esto sí que no me lo esperaba. Una cola de esta magnitud para hacerse una foto con el cartel este de Las Vegas, que no la voy a hacer, me niego. Fíjate en la cola que hay y sigue por ahí atrás. Está bien, pero que tampoco es nada del otro mundo. Esta señal ha salido en numerosas pelis. Fue establecida y creada en 1959. Desde entonces ha sido un símbolo que representa a la ciudad de Las Vegas. Y lo último que te voy a decir de esto, delimita el final de la parte sur del Strip. Una de las calles, por no decir la calle más famosa de todas Las Vegas, donde se reúnen todos los casinos para apostar y bueno, para mucho más que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Las Vegas recibió su nombre en 1821, cuando un grupo de españoles estaban explorando la zona, para abrir una nueva ruta comercial entre California y Nuevo México. El nombre de Las Vegas significa en español Los Prados y recibió este nombre debido a que está situada en un valle rodeado de montañas y manantiales. Pero en ese momento no era una gran ciudad como tal. En 1905, con la llegada del ferrocarril, hizo que Las Vegas sufriera un gran desarrollo. Pero la mayor expansión de esta ciudad ocurrió en el año 1940, cuando se legalizó el juego de azar en Nevada. Lo que permitió que se construyeran grandes casinos y hoteles, convirtiendo a Las Vegas en un gran destino turístico. Si quieres evitar hacer la cachocola que hay, no sé si es legal o no, pero bueno, ya lo he hecho. Es venirte a un lateral. La cosa es, te vienes al lateral, tienes una foto de la señal. No está centrada, lo importante es que se ve que sales en la foto y la gente no se toma una fotito, se toman 20. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, porque estamos un poco en las afueras. Esto es un desierto. Una cosa que debes tener en cuenta si vienes a Las Vegas, estamos en pleno invierno y hace un calorcito que se agradece. No es un calor como, por ejemplo, en España en verano, pero que se puede estar en manga corta perfectamente. De noche hace muchísimo frío, es un clima desértico. Fíjate qué pedazo de hotel. Aquí la mayoría de edificios importantes son hoteles. Y en los hoteles te encuentras todo lo impresionante. Desde espectáculos, por supuesto, casinos para perder todo tu dinero. Pero mira esto, el Mandalay Bay. Vaya pedazo de bicho. Vamos a recargar un poco de energías. Mira lo que tenemos delante, es que sobran las palabras. Un edificio basado en una pirámide de Egipto. Esto es surrealista, tío. Hola, mi nombre es Alberto. Tengo un canal de YouTube sobre viajes. El nombre de YouTube es Blas Army. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a este canal! ¡Gracias! 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 ¡Belachao! 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 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Raj. Raj. ¡Sí! Mi nombre es Rupel. ¡Rupel! ¡Rupel! ¿Estás ahí en Instagram? Sí, es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Ok, ok. Te seguiremos de vuelta. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Te seguiremos. ¡Mini faraones! Este pedazo de edificio se llama Excalibur. Es un hotel basado en el ambiente medieval. Luego, por ejemplo, este tiene Tournament of Kings, una especie de batalla de caballeros. Por lo general, cada hotel tiene eventos relacionados con su temática. También me acabo de fijar que hay una especie de tren que te lleva entre los diferentes hoteles. Fíjate, ese de ahí te deja justo en la puerta de los hoteles. Y justo el hotel que tenemos delante es como una réplica de los edificios más importantes de New York. De hecho, tenemos una miniatura de la Estatua de la Libertad, el Empire State y el hotel se llama New York, New York. Y la música tampoco falta en Las Vegas. Por cierto, por si no lo he comentado, todos estos hoteles, tanto el Esfinge como el Castillo, como el New York, New York, se encuentran en el paseo The Strip. Que es como el paseo más importante de Las Vegas, por decirlo así, la calle principal. Y no solo hay hoteles, sino también te encuentras tiendas súper famosas como la tienda más grande de Manem's. Restaurantes, tiendas para comprar lo que te dé la gana, de todo. Y aquí tenemos a la versión mejorada de Elvis Presley. Estamos en América, por supuesto que no puede faltar una súper tienda Gucci. Hablábamos de tiendas caras, pues aquí tienes, Luis Butón. Disfruta de buenos precios. Una cosa curiosa es que en medio del paseo tienen como este tipo de jardincitos donde tienen cactus. Con cuidado, pero no sé. Hay que tener en cuenta, vale, que sí, estamos en el desierto. Pero ojo, cactus en medio de esta locura de ciudad. Y por ahí tenemos una miniatura de la Torre de París. La Torre Eiffel. Y ese de ahí, el Belagio, es uno de los más famosos de todas Las Vegas. Tiene un lago por ahí y empiezan a soltar chorros y hacen una especie de baile sincronizado con una banda sonora. Y aquí tenemos la réplica de la Torre Eiffel. Este sería el casino-hotel basado en París. Y este de aquí sería el lago donde se realiza el evento, la performance de los chorritos bailando. Vamos al hostal a descansar un poquito. Luego seguimos con la visita de Las Vegas porque es que tienes mucho para ver. Y yo tengo mucho que enseñarte toda la vida. Hay un bus que es el Deluxe, el que tiene dos platas. Por si te interesa, puedes ver Las Vegas desde una perspectiva diferente. Esto es el Strad, que es donde están pues unas atracciones impresionantes que juegan mucho con el vértigo y con la altura. Esa pedazo de torre de ahí, el Strad, vamos a ir un día y vamos a hacer las mejores atracciones de ahí. De hecho, hay unas cuantas atracciones en la planta más alta que son conocidas como las atracciones más altas de todo el mundo. Luego ya te sales un poco a las afueras y te encuentras todo lleno de moteles. Por ahí hay un strip club, otro motel. Lo típico de Las Vegas. Y luego aquí ya están los sitios donde te puedes casar y divorciar en el mismo día. Wedding Chapel. Muy poco recomendado, la verdad. Desde principios del siglo XX, Nevada era conocida como un lugar donde las parejas infelices podían conseguir un divorcio relativamente rápido. Las Vegas adoptó el concepto de matrimonio aún más rápido, sin análisis de sangres ni periodos de espera. La primera capilla de bodas del strip es la Little Charles of West, que abrió sus puertas en 1942. Las Vegas también es conocida por ser la capital mundial de las bodas, con más de 100.000 bodas que se celebran cada año. Y este de aquí sería nuestro hermoso hostal en el que vamos a dormir. Sin City Hostel. Ahora ya, después de haber descansado un poquito, vamos a ver qué nos depara Las Vegas de noche. La ciudad del pecado. Pequeña recomendación, si vivís lejos de Las Vegas, preparados porque la zona principal siempre está llena de coches. Y este de aquí es el Venecia, que es el que tiene dentro lago, río con las canoas típicas de Venecia. Si te fijas, ahora mismo esta calle está súper llena. Y eso se debe a porque hay un espectáculo ahora mismo, uno de los más impresionantes, que es el volcán del Mirage. El Mirage es el hotel, casino que está justo detrás. Ahora mismo nos encontramos enfrente del volcán del Mirage. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es una especie de evento donde esta montañita de unos 18 metros empieza a soltar fuego y hace una réplica o trata de acercarse lo máximo posible a cómo sería una representación de una erupción volcánica. De hecho, cuenta hasta con 150 dispensadores de fuego, lo que provoca que se asemeje muchísimo la realidad. Que hay chorros de agua y fuego para asimilar lo máximo posible a cómo sería la lava. Pero claro, esto no solo es erupciones, lava, sino que también hay música. Se supone que cuando esto empiece, hay música que empieza a sonar y se compagina con las erupciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya locura, tú! ¡Vaya locura! ¡Qué bueno ha sido, eh! Y por supuesto, es completamente gratis y es una obra propuesta por el Mirage. Que es a donde nos dirigimos ahora. Vamos a ver cómo es un casino por dentro. Y este de aquí es el Casino Royal. Hay una peli de 007 que es de las mejores que ha habido que se llama con este nombre, Casino Royal. Y casi se me olvida contarte que el volcán del Mirage tiene una frecuencia de una hora. Empieza a las 8, luego a las 9, a las 10 y hasta las 11. Ya no hay más. Son solo 4 veces al día. Y aquí estaría la entrada del Mirage. La ambientación del Mirage son los Beatles. De hecho, ahí tenemos a los 4 formantes de la banda. Y ahí tenemos Beatles Love by Circus du Soleil. Venga, vamos a entrar ya, que va siendo hora. ¿Qué es esto? ¡Madre mía, tú! Estamos en una cúpula o algo así, con una especie de jungla. Vale, no hace falta decir que cada hotel es un mundo. Son gigantes y hay muchísimo que ver. Fíjate cuántas maquinillas. Es que creo que habrá mil o incluso más. No sé, pero es que se extiende por todos lados. Y si te apetece comer... Por supuesto, tienes restaurantes dentro de los hoteles. Vaya pedazo de bar. Una pena que esté cerrado. Esto dime qué es la ruleta. No, es los dados también. Joder, me está dando un hambre esto. Dulce. Y mira lo que hay detrás. Fíjate en eso. Eso de ahí es una cascada de chocolate. Que supongo que cogen los helados que están ahí y ¡pomba! La cascada de chocolate. Por supuesto, estas zonas también son como centros comerciales. Tienes diferentes tiendas de ropa para darte unos caprichitos, masajes, comprarte una cámara nueva, más ropa. Y bueno, y sigue por ahí. Y lo mejor de todo también es que hay shows y dependiendo del sitio también pueden ser como este, por ejemplo, que es de magia. Este es un tío que ganó God Talent. Tienen hasta un teatro, tío. Y esto de aquí al frente parece como una tienda o algo así. Así que vamos a hacer lo nuestro, comparar un poco los precios. Para empezar, no veo ningún precio. Tío, por ejemplo, esto. Serán merchandising o lo que sea, pero yo 70 pavos por esta... No lo pago. ¿Las sandalias? ¿Cuánto? 40 pavos esto, tío. What the fuck? Venga, ¿cuánto llevan? Ah, 30. No, 30 o 300. O 3.000. No, esto deben ser 30. Bueno, eso tampoco está tan mal. Uy, 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 uy. Esto sí que me gustaría muchísimo. ¿Cuánto cuesta? Se ve, ¿no? 148. Traje lentejuela, tío. Cómo me mola. ¿Qué tal me queda? Me gusta, eh, el color. El plateado me gusta cómo queda. Me siento como una estrella. Ojito al dorado, eh. Ojito al dorado. Es que está muy, muy guapo. No sé qué opinas tú, pero a mí me gusta más el dorado. ¿Cómo? Tiene un dolphin hábitat. Tiene pinta de que está cerrado, pero bueno, por probar, en efecto. Está cerrado, pero tienen un minizo. Aquí supongo que será el hábitat de los doblefines. Vaya, vaya ascensor. Se huele calidad. Pero si doy el 24, ¿me lleva? Ay, necesito la llave. Ábrete entonces. No me dejes aquí encerrado. Esto tampoco lo había visto nunca. Una máquina gancho donde lo que coge son billetes. Ese gancho está más amañado. Eso, cuando lo tienes arriba, le da un tembleque y lo suelta. Aquí hay otra remoleta, pero mira cómo está. Tapada. Y esto también me sorprende. Que es como... Estás aquí tomándote tus cervecitas. ¿Cómo estás ahí? Estoy solo mirando. ¿Qué es esto? Para comer, ¿no? Sí, esto es Keno, Blackjack, Pocer. Si quiero empezar a ganar y todas estas cosas, ¿neces de dinero? ¿Puedo hacer dinero con la máquina? ¿Puedo hacer dinero con la máquina? ¿Puedo hacer dinero con la máquina? ¿Cómo puedo obtener dinero de mi carro? Hay unos ATMs ahí, en frente de la caja. Y si te gusta, puedes ir a la mesa aquí y obtener un cartón de jugadores. Eso te ayuda a obtener puntos para ganar gratis. Y luego aquí, pues también para hacer apuestas en los deportes. Fíjate tú, qué cacho televisiones. Ahora vamos a ver qué se esconde en el Venecia. Joder, es que es inmenso. Es que es gigante, es todo esto el hotel. Y por cierto, no sé si te has dado cuenta, pero hemos pasado de los años 60 a Italia en menos de 100 metros. Este hotel fue diseñado para parecerse a la Venecia italiana, con réplicas de varios de los edificios más icónicos de la ciudad. Como por ejemplo, la Torre del Campanario de San Marcos y la Basílica de San Marcos. De hecho, también hay una sala de exposiciones en el hotel llamada La Galería de los Maestros, donde se encuentran reproducciones de algunas de las obras más famosas del mundo. Mira esto en las pinturas replicadas. Esto es una locura, ¿eh? Entras por aquí y ya te encuentras rodeado de todo. Esto es lo que estaba buscando, una cosa como esta. Una cosa donde hay una ruleta general para todas estas personas. Si vienes a Las Vegas y eres menor de 21 años, no puedes ni jugar, ni beber, ni hacer casi nada. De hecho, he entrado en el casino y me han preguntado, nada más verme, ID, ID. Y eso de ahí atrás, una cascadita. Y así es como eran las antiguas góndolas. Y aquí te explican un poco la historia. Porque se empezaron a inventar en el 1094 y así la evolución hasta esta. Ah, que tienen otro casino. Que no solo es uno, sino que son dos y a lo mejor hasta tres. Y no puede ser real esto. Han pintado el techo y luego tienes un lago con góndolas que te dan paseos. Han hecho una pequeña recreación de Venecia. Fíjate lo que hay aquí. La gente tira monedas, pero es que también tiran billetes. Y cuesta 40 dólares por persona, un ride de 10 a 13 minutos. Pero bueno, no es solo el paseo, sino también te cantan. Y aquí tenemos la Venecia de noche. Y si quieres una cenita romántica con tu pareja, tienes los mejores restaurantes de todo el hotel. La misma heladería que estaba en el Mirace, pues está aquí también. Solo que sin la fuente de chocolate. Tiendas, souvenirs, de todo. Parolas en medio de la calle. Y es que ocurre lo mismo. Se meten por debajo de los puentecitos estos. Y por allí sigue el riachuelo. Tiendas. Esta señal que, como te dije al principio, es la más famosa que te vas a encontrar en Las Vegas. Aquí te hacen un buen masaje que te dejan como nuevo. Y por ahí ya está el final del pequeño riachuelo. Madre mía, qué decoración llena de pinturas. Muy realista. Como solo puedes usar CAST en las máquinas, tienes ATMs para jugar todo lo que quieras. Y una cosa que me he dado cuenta es que tienen dos. No tienen un cero, un verde. Tienen dos verdes. O sea, que tienes todavía menos probabilidad de conseguirlo. Venga, la primera apuesta, vamos al negro. Lo que ocurre en estos sitios es que mientras estés jugando a la ruleta... ...el champán y las bebidas alcohólicas son gratis. Puedes salir aquí. De dos formas. Con mucho dinero y con una borrachera que flipas. O arruinado y con una borrachera que flipas. Empecé con 30 dólares y he acabado con 60. Tengo que irme, así que vamos a hacer una pequeña locura. Todo al negro. Han salido cuatro rojas salidas. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Dame un negro, dame un negro, eh. Un negro. Negro, hijo de... Rojo. Como siempre se dice, la banca es la que gana. No me había fijado que también en la salida del hotel tienen más góndolas. Y más casinos, pero casinos por todos lados. Las Vegas es eso. Es gambling, street clubs... Mira, mira qué vista más impresionante. No me había fijado que independientemente ch Lo que jobs, es maravilloso. Oh, monitoring! Oh, jeee. pleiner icons. No me había fijado. ¡No me había fijado! ¿Qué diablos? Estoy nervioso Me da pena que no se vea la magnitud de esto No, 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 no stop anything Mirad este timelapse Este me gusta mucho, pero es que el dorado El dorado está muy guapo